Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o boro general en un teléfono marca LG el modelo es el LG Tribute HD, es de compañía, voz móvil es americano para hacer el hard reset es muy fácil, vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar botón de encendido en cuanto se ve el logo de LG soltamos power o encendido y lo volvemos a presionar lógicamente sin soltar el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra yes y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear va a borrar toda la información este método gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima